Charlaba con gente de Moyano, que Moyano un día es de Maza, otro día es de Cristina, otro día es de Macri y entre las muchas cosas que charlaba, discutía sobre lo que el trotskismo no entiende del peronismo, lo que el peronismo no entiende del trotskismo y lo que ninguna de las dos partes entiende del peronismo de izquierda, que es mi posición, yo soy marxista, soy peronista pero soy marxista, aparte de haber estado en el movimiento al socialismo y haber estado en el socialismo bastante tiempo y en el anarquismo también, entonces dentro de las discusiones que yo planteaba decía por qué el no del trabajador, del laburante y del militante popular en general, dentro de las tendencias de izquierda y de las tendencias sociales, laborales, el no a la derecha, el no a los planes que se constituyen dentro de los neoliberalismos, el no del varón de izquierda, el no de la mina de izquierda a la derecha, vale menos que los planes de las feministas que instalaron la corrupción de plagiarme junto a derechas, a machismos y fascismos en nombre del feminismo, por qué el no de los que laburamos en el campo popular militante de nosotros a la censura hacia mí y a la mentira y difamación, vale menos que el sí a instalar toda la derecha en Latinoamérica que condujo el feminismo como fue usado. En la discusión que yo planteaba, señalaba cómo se hace un doble juego ambiguo de poder desde las prácticas donde se vulnera el posicionamiento concreto de lo que debería ser una realidad nítida cuando se utilizan artilugios y demagogias para llevar a cabo planes políticos encubiertos tras más demagogias que justifiquen lo injustificable. Y en ese sentido y en ese uso, dentro de los hechos de las peleas políticas, el feminismo tuvo un rol crucial para ser la puerta de entrada de un proyecto paramilitar y parapolicial ejercido por la derecha en todo el continente. ¿Por qué el no al no quiero dejar de debatir esto es menos fuerte como cuerpo social que sufre las consecuencias de ese accionar errado que el sí de las mujeres quiero censurar esto que ha sido más poderoso que la evidencia que han censurado y que viabilizaron? Incluso cuando esas formas han protegido a la derecha que también es opresor de la mujer en sí. Y lo que decían varios muchachos laburantes de distintos sectores gremiales que son sectores gremiales ideológicamente antinómicos entre sí porque algunos tienen una enorme tendencia de izquierda, otros tienen una enorme tendencia peronista me decían yo lo voto por mí. Yo lo que estoy buscando es explicar una problemática latinoamericana, una problemática argentina social dentro de ese mapa y una incomprensión de ciertos sectores que se autodenominan latinoamericanistas pero en los hechos concretos tenemos una latinoamérica que tiene un rostro por un lado más europeo otro rostro dentro de una centroamérica que es más norteamericano y otro rostro dentro de la latinoamérica profunda y real que sí, es mucho más latinoamericano. En esa división de la latinoamérica caribeña o centroamericana al respecto de la latinoamérica sudamericana hay matices de diferencias históricas y connotaciones históricas que están relacionadas con las construcciones sociales de los países Estado y dentro de los partidos Estado. ¿Por qué yo digo partidos Estado? Porque hay partidos Estado y partidos que no son Estado Nacional pero hay partidos que son Estado Internacional y no son Estado Nacional y hay partidos que son Estado Nacional y no son Estado Internacional. Los partidos Estado son los partidos que conducen en distintos periodos por funciones repetitivas y reiteradas dentro de sus cuerpos partidarios cargos públicos dentro de los Estados Naciones. Entonces, cuando hablamos de una inferencia enorme dentro de la vida del cuerpo social de una nación en su pulso laboral y dentro de las peleas históricas contra el antifascismo el feminismo desarrolló un rol donde se profesa como antifascista supuestamente en un discurso retórico pero dio todo el marco de acciones necesario para que fuera instalado y ejercido dicho fascismo. ¿Esto significa que uno odia a una mujer que piense distinto de uno? No, de ningún modo. Sería una locura pensar eso así. Pensarlo en esos términos sería de vuelta entrar en un fascismo, de hecho. Ese es el punto en cuestión.